El Parque Palermo El Parque Palermo El Parque Roberto Liber Quiñones La apertura para los dirigidos por Juan Tejera Cristian Tabó Anota en el cierre del partido El segundo para el conjunto de Sallago Gol de Avenatti de penal Para el triunfo de River 1 a 0 frente a Bellavista Cerro Largo le ganó 3 a 2 A Cerro abrió la cuenta Pablo Caballero Para el conjunto de La Villa Fabricio Núñez Marca la igualdad Para el equipo Arachan Repite Fabricio Núñez Esta vez de penal El 2 a 1 de Cerro Largo Y el tercero Bruno Silva de penal Gol de Wonders En el Parque Viera 4 a 0 ante Progreso Maximiliano Olivera El primero del Bohemio Maxi Rodríguez El segundo para el Montevideo Wonders A los 38 minutos del primer tiempo En el complemento Repite Maxi Rodríguez El tercero de Wonders Y Federico Rodríguez A los 21 De la parte complementaria Aparece para marcar El último gol del partido El 4 a 0 de Wonders Frente a Progreso Defensor Sporting derrotó 2 a 0 a Danubio 2 del Nico Libera El primero de tiro libre A los 42 de la parte inicial El segundo de penal A los 27 del complemento Ganó Nacional En el Estadio Centenario 2 a 0 frente a Liverpool 31 del segundo tiempo Abreu De cabeza El 1 a 0 Para los tricolores Y en el cierre Del partido Gonzalo Bueno Marca El segundo De Nacional Triunfo de Peñarol 1 a 0 Ante el tanque Fabián Stoyanov Anotó El único gol del partido En el Centenario En el torneo clausura De la Copa Uruguaya Coca-Cola El líder Espeñarol Con 17 16 Para River Y Defensor Sporting 15 Nacional y Danubio 12 Wonders Racing Y el tanque 11 para Cerro Largo 10 Progreso 9 Liverpool Cerro Y Juventud 8 Fenix 5 Bella Vista 4 puntos Para Central Español Lo principal En la tabla anual 53 Peñarol Defensor Sporting 48 Nacional 47 El tanque 42 River 37 Wonders 31 Fenix 29 Juventud 28 En el descenso Central Español 40 Progreso 50 Fenix 54 Bellavista 55 Juventud 56 Racing 59 Cerro 63 En la novena fecha Del torneo Clausura El próximo fin de semana Van a jugar Fenix Con Bella Vista Progreso Liverpool Peñarol Racing Cerro Danubio Defensor Sporting Central Juventud Wonders River Cerro Largo Y Nacional El tanque Cislay Marquee Para B R Mat Cislay 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 Gracias por ver el video.